Viajar al espacio tiene un costo. Una vez que vuelven a la Tierra, algunos astronautas presentan cambios en la refracción ocular que pueden ser temporales o permanentes. La mexicana Patricia Chévez Barrios, especialista en patología anatómica ocular, forma parte del equipo médico que estudia los efectos del espacio en la salud visual de quienes trascienden la atmósfera terrestre. En entrevista con Otimex, la oftalmóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México relató que fue requerida por la NASA cuando se empezó a identificar que algunos astronautas presentaban problemas visuales tras su paso por el espacio. No podían ver bien, les cambiaba la graduación y algunos ya se quedaban con un cambio permanente en la retina y el nervio óptico, precisó la doctora del hospital Houston Methodist, ubicado en el Centro Médico de Texas. Con el fin de profundizar en el estudio de los años y entender sus causas, Chévez Barrios participó en un proyecto pionero que en 2013 estudió los ojos de un grupo de ratones que permanecieron por 12 días en la Estación Espacial Internacional, la especialista en oftalmología por el Hospital de la Ceguera también observó que tanto la córnea como la retina de los ratones que pisaron la Estación Espacial Internacional tenían indicios de daño por oxidación, lo que podría ser consecuencia de la radiación, consideró. De acuerdo con Chévez Barrios, existen otras hipótesis que subrayan que la falta de gravedad en el espacio, que a su vez incrementa la presión intracranial, es el motivo de la afectación visual. Sin embargo, a la fecha no hay una respuesta definitiva. La científica refirió que los estudios continúan y que actualmente explora los ojos de un grupo nuevo de ratones hembra y macho que la NASA le envió.